10. Transforming One. Para aquellos que son tan fanáticos de las motos, que incluso quieren llevársela hasta la oficina, subirla en el ascensor y colocarla junto a su escritorio, esta es sin duda la moto que deben elegir. Se trata de una motocicleta Allo Transformer, cuya rueda delantera es capaz de retraerse y colocarse en paralelo a la rueda trasera, y de esta forma se obtiene un monociclo que se comporta muy parecido a un Segway. Cabe decir que en su versión monociclo, este artilugio funciona a bajas velocidades, pero cuando se requiere enfrentar al tráfico urbano, se convierte en una ágil motocicleta capaz de atravesar todo tipo de vías. Número 9. Panzerbike. Si hay un Frankenstein del motor, esa sin duda alguna sería la Panzerbike. Creada por dos alemanes en el 2007, entró al libro de los récord Guinness, como la moto más pesada con casi 5 toneladas. Debido a sus dimensiones, se conduce con un manillar exageradamente grande, y cuenta además con una dirección especial para el sidecar. Por cierto, para construir el sidecar, se utilizó la carcasa de un misil soviético, y el motor que ruge bajo el chasis, no es otro que el de un tanque ruso de 55 diésel de 12 cilindros y 38.000 centímetros cúbicos. Todos estos detallitos provenientes de la guerra fría, montados bajo 5 metros de metal, hacen de esta moto, un monstruo capaz de llevar una docena de personas a la vez. Número 8. Lid C1. Con la Lid C1, resulta posible imaginar la moto perfecta, y es que el sueño de todo motorista, es una moto que nos resguarde de las inclemencias climatológicas, y sobre todo, una moto de la que sea prácticamente imposible caerse, algo que a primera vista parece ser un sueño, pero que para nuestra sorpresa ya es una realidad. La Lid C1 llega de nuevo para revolucionar el mercado, con una avanzada tecnología en sus entrañas, que permite al conductor poder circular como una motocicleta, mientras que el ordenador se ocupa de mantener nuestra verticalidad, y evitar así que lleguemos a caernos. Resulta impactante ver que la moto consigue mantenerse erguida por sí sola, gracias a su volante de inercia, destinado enteramente a contrarrestar cualquier intento de volcado. Sus propulsores son dos motores eléctricos de 40 kilovatios cada uno, que permitirá al motociclista ponerse de 0 a 100 kilómetros por hora en unos 6 segundos, y alcanzar una velocidad máxima de 190 kilómetros por hora, con una autonomía de 240 kilómetros. Número 7. Motobot. Yamaha sorprendió en el Tokyo Motor Show, con un concepto fuera de lo común, lanzando un robot que pilota de manera autónoma una Yamaha ZF-R1M. Se trata de un robot de apariencia humanoide, desarrollado a partir de la fusión, entre la tecnología de Yamaha Motors y Yamaha Robot Systems. Su objetivo consiste, en llegar a controlar los complejos movimientos y comportamientos de una moto de carrera, a más de 200 kilómetros por hora. A diferencia de los robots a los que estamos acostumbrados, este sin duda sorprende por la eficacia de sus maniobras. Número 6. Mototron Legacy. La primera versión de calle de esta moto de película de ciencia ficción, ha sido construida por la empresa americana Parker Brother Choppers. Se trata de un modelo idéntico al de la película, aunque con una sutil diferencia, este vehículo se encuentra en proceso de ser homologado por las autoridades estadounidenses para su uso en carretera. Para moverse, la moto incorpora un motor eléctrico de 96 voltios, y un pack de baterías de litio que le proporciona la corriente necesaria para funcionar. El chasis está fabricado a base de fibra de carbono y vidrio, con un marco de acero endurecido. Aunque el fabricante recomienda no darle un uso demasiado exigente, es capaz de alcanzar una velocidad punta de 160 kilómetros por hora, y recorrer unos 380 kilómetros con una recarga de entre 1 a 2 horas. Las ruedas son una de las partes que más llama la atención, por sus grandes dimensiones y la aparente falta de eje. El precio inicial fue de 35 mil dólares, aunque ahora una de ellas está a la venta en internet por 55 mil. Número 5. Rino Bike. Más que una motocicleta, la Rino Bike parece un monociclo, sin embargo, podríamos estar frente a uno de los transportes más innovadores de estos tiempos. Lo que inició como un proyecto familiar, se ha convertido en un negocio en los últimos 4 años. Todo inició cuando la hija de Chris Hoffman, el creador de este vehículo, hizo un dibujo de una motocicleta con una sola rueda que vio en un videojuego, y le pidió a su padre que se la construyera. Ese monociclo eléctrico, alcanza velocidades de hasta 16 kilómetros por hora, su peso total es de 72 kilos, y puede soportar a un conductor de hasta 113 kilogramos. Como era de esperarse su precio no es muy económico, pues un juguetito de estos cuesta alrededor de 4 mil euros. Número 4. Batpod. El Batpod es un vehículo similar a una motocicleta utilizado por el héroe murciélago en la trilogía de Christopher Nolan. Está pensado para ser un medio de escape integrado en el Batimóvil para también servir como un vehículo auxiliar. Es alimentado por un motor de un solo cilindro de alto rendimiento, refrigerado por agua de una aceleración más rápida y sin tubos de escape. Tiene ruedas de 508 milímetros, y el piloto lo conduce tumbado, apoyando el cuerpo sobre el depósito de combustible. El vehículo se maneja con los hombros, ya que no dispone de barra para el manejo de la rueda delantera y su estructura es completamente rígida. El Batpod que se utilizó en los ruedajes, es completamente funcional y servible para la conducción, aunque el de la película está equipado con algún que otro armamento, como por ejemplo unos escudos en la zona de los reposabrazos, para proteger al conductor de ataques frontales, cañones de ráfaga de 400 milímetros, ametralladoras calibre 50, y unos garfios de anclaje. Número 3. Kawasaki J. El salón del motor de Tokio, es un lugar ideal para presentar vehículos del futuro en forma de prototipo, y es que la Kawasaki J es un claro ejemplo de esto. La Kawasaki J es una moto eléctrica con dos ruedas delanteras, capaces de separarse según las circunstancias de la ruta, para ofrecernos mayor estabilidad o deportividad en la conducción. Aunque por el momento es tan solo un prototipo, cabe mencionar que esta moto nos anticipa soluciones que se podrán ir viendo en los próximos años. Número 2. La moto de Reggiani. En 2013, se presentó en la Motorbike Expo de Verona, esta moto fabricada por el italiano Fabio Reggiani, la cual se tardó más de 7 meses en construirla. El vehículo entró inmediatamente en el libro de los recordines, eso sí, antes tuvo que recorrer los 100 metros que se exigía, para demostrar que realmente podía ser conducida. Está equipada con un motor Chevrolet V8 de 5.000 centímetros cúbicos, y mide 9 metros de largo y 4 y medio de alto, y pesa más de 3 toneladas. Plus. La moto más larga del mundo. Otro loco soñador, con Inverse, un joven inglés, que ha pasado de ser fontanero, a inventor, un genio, y además youtuber. Sus inventos que muestra al mundo en sus vídeos, son tan increíbles como extravagantes. En 2008, construyó la moto más larga del mundo, con 22 metros de largo, casi igual que un campo de tenis, y que puede transportar hasta 25 personas. Dice que pasó más de un mes trabajando en ella en el garaje de su madre, todo con el fin de entrar en el libro Guinness. Finalmente First logró su propósito, para ello conectó los extremos delantero y trasero con un marco de aluminio y le añadió 25 asientos. La moto más pequeña del mundo. Como pueden ver, cabe perfectamente en la palma de una mano, pesa medio kilo, y mide tan solo 8 centímetros. Posee un diminuto motor de gasolina de 10 centímetros cúbicos, que da 0,3 caballos de fuerza, lo justo para transportar hasta 11 metros a su orgulloso propietario. Cuenta con el récord Guinness a la más pequeña del mundo, y es la creación del ingeniero sueco Tom Weiberg, quien la construyó en el 2003. Lo curioso de esta moto es que, aunque no lo creas, cabe en la palma de tu mano. El objetivo de Weiberg, fue demostrar que una moto pequeña podía ser funcional, y así fue. Número 1. BMW Motorrad. Esta es la motocicleta que circulará dentro de 30 años, creada para una conducción centrada en el pilotaje, y sin barreras de ningún tipo. El vehículo es un concepto, que muestra cómo podrían ser las motos del futuro, teniendo en cuenta claro, dónde nos encontramos en cuanto a la tecnología disponible. Y es que BMW, sigue la idea de una moto cero emisiones, completamente eléctrica de gran potencia, y que usa la realidad virtual para ayudarte a conducirla. Las gafas se usan como protección para el viento, pero también como forma de visualización de realidad aumentada, mostrando información relevante según avanzas. Además, la interconexión entre conductor y montura, se realiza también a través de un sistema más novedoso, la ropa inteligente de BMW. Este traje diseñado ajusta automáticamente la temperatura del cuerpo, vibra por zonas para dar indicaciones de navegación, o incluso modifica la estructura para ofrecernos un mejor confort. Los accidentes serán algo del pasado, ya que la moto se mantiene erguida por sí sola, y con su sistema de anticolisiones, no hay necesidad de usar un casco, o por lo menos eso espera BMW, porque se supone que en 30 años los coches sin conductor habrán tomado las ciudades. Como todo concepto del futuro, la BMW Motorrad, en realidad es una mezcla de diseño y tecnología disponible hoy, con las influencias de la ciencia ficción más reciente que conocemos. Y nada más amigos, espero que el vídeo haya sido de tu agrado, y te haya servido. No te olvides suscribirte, y darle like si te ha gustado.